Oye, Adri, has... ¿Si he comido? No, no he comido. Estoy aquí estimulando mi cerebro en vez de pajarear por ahí. Ya, pero... ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Has venido a molestarme? ¿Es eso, verdad? No tengo tiempo para hashtags. No te pases. Que no me pases, estás a la defensiva. ¿Qué me ocultas? ¿Es porque tienes una cita con el de publi o es por una discusión que has tenido con tus padres? ¿Y cómo lo sé? ¿Qué tenéis dentro de esas cabecitas vuestras? Debes ser aburridísimo. No. Llevas semanas dando botes de alegría y encima escondes algo en el móvil porque eres mucho más precavida. 18 años, escondes algo en el móvil, tú estás saliendo con alguien. Y la única persona diferente de nuestra clase de inglés es el de publi. Así que tienes algo con él. ¿Y lo de mis padres cómo lo sabes? Como he dicho antes, llevas días dando botes. Supongo que es hora que te vayas a dormir tarde. Encima de los 7 días lectivos que hemos tenido, 3 has llegado tarde. Y hoy encima has llegado tarde y de mala leche. Eso supongo que debe ser porque has tenido una discusión con tus padres esta mañana. ¿Me equivoco? Sí, es una conjetura, pero muy buena. Bueno, dime, ¿qué querías? Pues que hay una exposición de Sherlock, si querías venir.